Ahora si, de vuelta Borfito, nuestro amigo Dionisio y sus ceglados En una tarde cuando te conocí Miquilla linda de ti yo me enamoré En una tarde cuando te conocí Miquilla linda de ti yo me enamoré Me enamoré, perdidamente de ti Te quiero mucho con todo mi corazón Me enamoré, perdidamente de ti Te quiero mucho con todo mi corazón Con esta canción saludamos Ahí para el amigo, el humilde de Oaxaca Hasta la concha sin son de pez, son la de Vega, Oaxaca Pobrecito mi amigo, si esto le pasó Y te mandé mensaje por Whatsapp Me pregunté si tu sentías lo mismo Y te mandé mensaje por Whatsapp Me pregunté si tu sentías lo mismo Y me dijiste lo nuestro puede ser Yo no te amo, no vuelves a molestarme Y me dijiste lo nuestro puede ser Yo no te amo, no vuelves a molestarme Y eso Y eso Chiquilla linda, sin ti no puedo vivir Yo si te amo, te quiero de verdad Chiquilla linda, sin ti no puedo vivir Yo si te quiero, te quiero de verdad Tus lindos ojos, azules como el mar Tus lindos pelos, negros como la noche Tus lindos ojos, azules como el mar Tus lindos pelos, negros como la noche Ay chiquilla linda, no me importa que tu no me quieras Me voy sin ti mija Tus lindos ojos, azules como el mar